Muy buenas a todos y bienvenidos chicos al modo carrera manager con el Manchester United en el FIFA 16 Chicos, lo primero antes de que alguien se extrañe me pregunte, hoy no llevo la equipación del Manchester porque está haciendo bastante frío en España Y es que ir con camisa de verdad es que hace bastante frío Bueno, la cosa chicos es que leyendo los comentarios del capítulo pasado hemos llegado a una conclusión, en sí todos Porque la verdad que muchos han coincidido en que Goxe no está rindiendo O sea, es verdad que lo fiché por 45 kilos o por 50, no me acuerdo por cuánto fiché a Mario Goxe Pero es que me están diciendo, tío, Goxe no está haciendo nada para ser titular Y es verdad, no está haciendo nada para ser titular, prácticamente es como no tener a nadie en el centro del campo Y me han dicho, tío, se está notando la baja de Marcial Hombre, yo no la estoy notando la baja de Marcial, pero la verdad que estoy notando que arriba está faltando frescura Y me están diciendo, tío, arriba falta distribución de balón Es decir, tienes a Pogba, Thiago, no hay nadie que te distribuya Hombre, yo creo que sí, yo creo que el que distribuye ahí el juego, el que organiza Es Thiago Alcántara en este caso Bueno, como este es un partido de Capital One, creo que es Pues vamos a poner a los supletes entre comillas, que no tenemos demasiado tampoco Y también me han llegado comentarios de, tío, recupera los cedidos Porque es que tienes una plantilla tan corta Tengo una plantilla muy corta, es verdad Hay que buscar una solución, porque la plantilla es más corta que la temporada pasada Y fíjense que era difícil que la plantilla fuera más corta que la de la temporada pasada En fin, chicos, hay que pensar en este partido Partido de Capital One Cup en Old Trafford Ya sabéis que las eliminatorias de Capital One son a un partido Y vamos a ver qué tal Espero que no se cansen demasiado Es lo único, porque es que lo malo de tener una plantilla tan corta Es que todos están cansados para todos los partidos Menos Gareth Bale Bale es el único que nunca se cansa Oye, la verdad que está bastante fácil por cruces Es decir, solo está el Chelsea, el Liverpool, el City y el Everton Podemos contarlos Es que tampoco hay tan grandes equipos ¿Qué ha pasado con el Arsenal? ¿Qué ha pasado con el Tottenham? ¿Faltan montones de clubes ahí? La verdad Seguimos a Gareth Bale Bale es el único de los fichajes que me está demostrando un poquito Tampoco demasiado Es el único que me está demostrando un poquito Gareth Bale Pero quiero más de Bale Y quiero más de Goxie El que quiero, quiero mucho más de lo que me está dando Goxie a día de hoy Para Gareth Bale, vamos Gareth Vamos Garecito Pégale Gareth Bale La primera del partido la lleva Gareth Bale en sus botas Y sabéis que con la pierna derecha tampoco es que sea muy buena Gareth Bale Pero la primera del partido Phil Jones para James Wilson El tiro Vamos Gareth Bale Muy bien Wilson, que alguien lo está haciendo Wilson, la verdad El mejor de momento del partido para mí está siendo James Wilson Oh, que grande Bale Que grande Bale Vamos chicos, vamos chicos Hay que aprovecharle, hay que aprovecharle, hay que aprovecharla La pelota para James Wilson Pégale Wilson No me lo puedo creer Que fallo, tío Que fallo Es que Tampoco era tan complicada Pero no sé Me puse nervioso y tiré de primeras Puff Chicos A la prórroga No era la intención, ¿vale? No era la intención de ir a la prórroga Es que Estamos espesos, tío Estamos espesos Nos está costando elaborar Es que Lo que le falta al equipo es Elaboración Tenemos futbolistas para meter goles Pero Lo que no tenemos Es esa Brújula O jugador de elaboración Que nos Elabore goles Es decir Estamos jugando bien Pero no llegamos a línea de tres cuartos a rematar No sé si me explico Estoy hablando Como un entrenador Y va a entrar Ander Herrera por Kalja No es por nada Es porque Kalja no blue Está muy cansado Aunque estoy por hacer esto Porque el golf que tiene amarilla Tampoco me ha hecho nada Así que vamos a poner aquí a No sé si pone a Schneiderling En verdad No, Kalja no blue Y Herrera aquí Venga Y Wilson Qué partido de Wilson De verdad Para enmarcar Vamos Pégale Yes Tío, tío, tío Joder Chicos Es que De verdad Estamos sin pólvora Estamos todavía sin pólvora No llegamos a rematar De verdad Que el equipo lo veo Verdad que teníamos a Wilson Y con Wilson La verdad que perdíamos Un poquito en ataque Tampoco es en plan De que estemos fatal Fatal El mejor de hecho Para mí de la primera parte Fue Wilson Y de la segunda No sé Porque es que Hemos tirado pocas veces Ellos también no han tirado Creo que no han tirado Ni siquiera una vez Han tirado una Nosotros hemos tirado más Lo que nos falta es rematar No sé O sea, como que Llegamos y no las metemos Nos falta contundencia Esa es la palabra Contundencia A ver Para los Benartis Los que están aquí Bah Madre mía Bueno chicos Aquí se puede ir una copa O O no O se queda Pero Vamos a ver Máxima concentración Vamos 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 ahí Tómalo Dios Vamos Vamos ahí Tómalo Bale Tómalo Gareth Quería pegarle con potencia Pero tengo que practicarlo Todavía Dios Tío Vamos Dios Qué nervios Este Tómalo Sí señor Sí señor Romerito Todas las veces Me he tirado por esa zona Alguna tenía que parársela Vamos ahí Romero Tómalo Pasamos en los penaltis Dios Qué sufrimiento Hermano Vamos chicos Sí señor Sí señor Vamos ahí Bien Romero Abre Ellos no han hecho nada Hay que decirlo Han hecho un tiro No sé si fue en la primera mitad En la segunda No han hecho mucho tampoco Bien Romero Ahí te mostrando Que eres el portero suplente bueno El portero suplente bueno Porque tenemos dos suplentes Y él es el portero suplente bueno Chicos A ver Por suerte Hemos pasado de ronda Uy Ya no ha habido dos Tandas de penaltis En Norwich Y yo Pasó el Uy El otro equipo Que no lo conozco de nada Vale chicos Pues Uff Dios Qué nervios Tío De verdad Los penaltis Es una cosa Que puede conmigo A ver De momento La liga Mal no vamos Hay que decirlo Estamos a cuatro El líder Tenemos de momento Equipo para Para ganar La premia A ver que nos han dicho Cambio de calendario Gracias mister Uy de nada Tiago Pero creo que no lo he puesto No sé Me ha dicho gracias Por no ponerlo Creo que me olvidas Incluir Me dice gracias Pero a la vez Me dice Quiero que me vuelvas a incluir Bueno Es como una manera De decir gracias Por escucharme Por decirlo de alguna manera Vale En este partido Chicos He decidido Bueno En el partido He decidido Poner el once Para mi De gala A excepción Claramente De goxe Que es el único Que no me está rindiendo Vamos a poner a depay Vamos a poner A pogba Aunque pogba Vamos a ver Que hacemos con pogba Porque Para mi es muy bueno Y creo que todavía Yo me tengo que acostumbrar A él Porque claro Ahora mismo Hace poco que lo fiché Se está acostumbrando Al equipo todavía Y vamos a ver Que tal Aunque estoy por poner A schneiderlin Chicos En este partido Nos jugamos bastante Si perdemos O empatamos El Chelsea Se aleja Estamos a cuatro puntitos Si ganamos No nos ponemos líderes Pero recortamos Vale Dependiendo de como quede el Chelsea Eso si Estamos obligados a ganar Ya hemos perdido Estamos a cuatro puntos del líder No podemos seguir perdiendo puntos Y la verdad Que Así Quitamos un poquito La racha Hasta de no meter goles Porque ya hemos llegado Un par de partidos Metiendo uno Uno Cero goles La verdad que No está siendo una racha La verdad En el sentido goleador A ver si terminamos ya Con esta racha Yo creo que el equipo Puede Tenemos jugadores para ello Tenemos jugadores para Por cierto Voy a encender la luz Porque no se si se ve Pero ahora si Se ve como más iluminado Tenemos equipo para meter Muchos goles Lo único que falta es Elaboración Vale Y ser contundentes Que lo dije antes Ser contundentes De cara a puerta Y pum Meter gol Tener una y meter Eso es lo que quiero del equipo Que tengamos una y metamos Y somos el mejor equipo defensivo Como de costumbre Somos el mejor equipo El equipo defensivo de la Premier Ya sabéis chicos Muy importante Ganar este partido Vamos Vamos Y Que pena Buen Rony Si lo hubiera pegado Con su pierna buena Que tampoco era tan complicado Pegarla de primeras Un poco Esperar y rematar Con su pierna Tampoco era tan difícil Pero bueno Tiene calidad para meterla Con la zurda También hay que decirlo Paul para Memphis Vamos Memphis Demuéstrame Memphis Demuéstrame Demuéstrame Grande Memphis Pégale Memphis Oh Pégale Just Rony No Tío Por favor Es que las tenemos Pero no las metemos Tío Bien 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 Vamos Darmián Vamos Darmián Vamos Darmián Métete Pégale desde ahí Darmián No me lo puedo No me lo puedo creer Es que No vamos a No vamos a meter No puede ser No puede ser No puede ser No 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 Vamos adelante Adelante No puede ser Tío Es que no puede ser Es que Es que no vamos a meter Ni a penalti No vamos a meter Ni a penalti Vamos a meter Un día Yo no sé Yo no sé Cómo vamos a meter En serio No lo sé Vamos a hacer cambios Chicos Porque De verdad Es que ya Es impotencia pura Impotencia pura De no saber Qué hacer Just Vamos Just Tío Es que no metemos Es que no metemos Tío Es que no metemos Ni Fiense Cómo pasó Entre los jugadores Pero es que Para ir a la portería De verdad Entre los tres palos Tío O sea Dentro Dentro de los tres palos Tío De verdad Es que Es que chicos Es que Es que ya no sé qué decir Porque es que No sé qué decir Impotencia pura Es que esto de que No sabes por qué pasa Pero pasa No sé por qué De verdad No sé por qué Estoy como Mourinho El día del Barça Que se ponía a decir ¿Por qué? Pues estoy igual Ahora mismo La rueda de prensa Imaginaos una rueda de prensa Donde estoy yo Con el polo del United Diciendo No sé por qué No sé por qué ¿Por qué? ¿Por qué Obrevó? ¿Por qué Moussaka? ¿Por qué Deblequer? ¿Qué pasa de esto, tío? De verdad Es Impotencia máxima Mejor a Wilson Porque es la única De las promesas Que tengo Así que lo mejoramos Y lo tenemos ahí Como suplente bueno Porque vamos Otra cosa ya Chicos No sé Estoy en un estado De no saber qué pasa Quiero ver Cómo vamos en Liga ¿Vale? Solo por curiosidad Solo por saber Si se nos complica Que es lo más probable Es lo más posible Y en la Champions Pues tenemos que ganar Si o sí A ver Afortunadamente El Chelsea ha empatado ¿Vale? Ha empatado Pero Estamos a 5 puntos Oye Menos mal Tío Menos mal Que el Chelsea Ha empatado Porque si no Esto podría haber sido Un distanciamiento grave En la Liga Bueno Lo que importa ahora Es el partido de la Champions Tenemos que ganar Si queremos Pasar de ronda Que se nos ha complicado Un poquito A lo tonto Se nos ha complicado Un poquito Simularemos un partido Pero este no Este lo vamos a jugar A ver si en este partido Terminamos ya Con esta racha De no meter goles Es porque es flipante O sea Visteis En el partido pasado Como realmente Tenemos ocasiones Pero no acabamos De meterlas Y bueno Aprovechamos este partido Ya que es complicado De cierta manera Es la Fiorentina Por cierto ¿Por qué la Fiorentina Tiene este estadio? Es como un estadio Un poquito Para cuando yo juego Con un equipo de segunda Me aparece este estadio O sea Es como un estadio No para un equipo de Champions Pero Es como pequeño ¿No? Son cosas mías O sea La Fiorentina Creo que es un equipo Más grande A lo mejor el estadio O algo parecido Pero bueno Quiero que veáis la alineación Porque en este partido He puesto a Hakan Kalhanoglu Goxe Fuera O sea Goxe de verdad No me está haciendo méritos Para nada O sea No es que yo no lo quiera poner Es que Entre que ustedes me lo habéis dicho Porque lo habéis notado En cierta manera Lo habéis notado Yo dije Hostia A lo mejor lo he notado yo solo Pero Ustedes lo habéis notado Y Goxe no está haciendo nada Espero que rinda Gareth Bale Dentro de lo que cabe Tampoco está rindiendo Al nivel que yo esperaba Yo pensaba que Gareth Bale Sería pues la estrella Que iba a meter muchos goles Y está haciendo lo mismo Que Aubameyang O un poquito menos Tampoco está demostrando Mucho Gareth Bale Puede Puede que cambie la formación Así que si me queréis Dejar en los comentarios Una nueva formación Puede que Puede Que la 4-4-2 La ponga No quisiera repetirla Porque ya lo tengo En el modo carrera de Leverton Pero bueno Quiero que veáis la alineación chicos Kalhanoglu En el centro ofensivo Es Schneiderling La novedad del partido Es Schneiderling Porque quiero que juegue Hoy Schneiderling A ver que tal me lo hace No lo he probado en todo el capítulo Así que quiero ver Que tal me lo hace Ahí en Velocity La pelota para Aubameyang Vamos Auba Vamos Auba Pégale a Aubameyang Y madre mía La acaba de tener Aubameyang Que grande Aubameyang De verdad tíos Que le necesitaba Hoy lo he puesto de titular Porque de verdad Necesitaba su pegada Que disparo ha ido Aubameyang Muy bien Eso es lo que necesitamos Tirar Chicos de verdad Esto es flipante tío La pelota para Babacar Viene Babacar Babacar Al palo Babacar La acaba de tener la Fiorentina Y más que merecida Porque estamos teniendo Unos fallos brutales arriba Vamos Vamos O los porteros Los he chetado yo Sin querer O no entiendo El por qué Se hacen estos paradones En Hakan Vamos Hakan La parada del portero Y una Y suma Más De ocasiones Que tenemos en el partido Y no metemos De verdad Es que Suma y sigue Suma y sigue Y las ocasiones que tenemos Y nos metemos Es increíble Es que No me digáis que faltan ocasiones Porque no es eso Es simplemente eficacia ¡Uh! ¡Vamos! ¡Yaaas! De verdad tío Que parada el portero Es que en serio O sea Estamos jugando muy bien Esta segunda parte Y Ofensivamente Ojo Wayne Rooney se acabó Ya la verdad O sea Es que Sabéis lo que me ha dejado Este partido Buenas sensaciones Porque hemos tenido Infinidad de ocasiones Pero me deja Bastante Impotente En el sentido De que De verdad Tengo ocasiones Pero no las metemos Quiero que las veáis Hemos tenido Cinco casi claras ¿Eh? Once tiros Tres meses Bueno Bueno Mejor que se lesione ahora Que no se lesione en abril O algo así Pero es una baja importante Lo bueno es que tenemos bastantes Tenemos recambios Chicos ¿Qué me recomendáis? Es que Sé que en el capítulo pasado Me decíais que Recupere a los cedidos Y Al final creo que la baja de Marcial Sí se va a notar Un poco Es que No tenemos Bueno Tenemos a Bale Rooney Depay Calja Simulo el partido Porque a priori parece fácil No por nada Cinco cero ¿Veis? Es que tampoco parecía muy Tenemos Es que tenemos jugadores para meter Yo no sé por qué no meto goles Es que en serio Estoy Hoy voy a soñar con este modo carrera En plan ¿Por qué no meto goles? Subo uno de media a Wilson Perfecto Aparte Me conviene que Wilson suba de media Porque ahora mismo Es el único delantero centro Que tenemos En plan revulsivo No tenemos Sí, tenemos a Aubameyang Tenemos a Depay Pero es de los pocos que tenemos Oh Shit Vale 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 Eh Hostia España No, no, no Vale Lo he puesto en lista transferibles Tranquilo Porque ahora lo vamos a renovar Para que no se queje Mmm Vale Siguiente partido Muy importante El próximo capítulo En lo que ustedes me recomendáis Que puedo hacer Porque en tres partidos Ni un solo tanto Es bastante triste Así que Bueno Quitando los penaltis Evidentemente Así que Chicos Que me recomendáis Que cambie la formación Que pongan En las estrategias Que vayamos más al ataque Que ya es complicado Porque miren que voy al ataque Ya en cada partido Y Bueno Voy a renovar a Smolin Pero lo renovaré en el próximo capítulo Nos vamos acercando al partido Y próximo partido también contra el Borussia Madre mía Chicos Oportunidad de oro En vuestras manos También está el tema de Eh Que hacemos Es decir Que hacemos con los jugadores Que hacemos con la estrategia Están en vuestras manos Ya sabéis que soy el cuerpo técnico Así que chicos Si os ha gustado el capítulo Aunque no hemos metido un gol Hemos pasado de ronda Los penaltis Y también tiene su mérito Recuerden dejar vuestro like Recuerden dejar tu like Así que estáis viendo el vídeo Recuerden decirme en Twitter Y en Facebook Están abajo En la descripción Y nos vemos chicos Hasta la próxima Adiós Tis 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 Winner is